Los mayores son los que han construido nuestra ciudad y en este momento pues es enriquecedor tener conversaciones que no ellos, pero sobre todo lo que el Ayuntamiento de Santa Lucía quiere es que se den cita en estos sitios de encuentro, tengan espacios para disfrutar, para coordinar actividades como nos demandaban ahora mismo, excursiones a otras islas, excursiones a diferentes zonas de la isla de Gran Canaria, pero sobre todo que salgan de las casas, que se relacionen entre ellos y que tengan sitios distendidos, sobre todo donde poder aportar experiencias vividas. Estamos muy contentos en el Ayuntamiento de Santa Lucía porque hemos llegado a más de 700 mayores con las distintas actividades de nuevas tecnologías, hábitos saludables, plantando el Activa tu mente, también el punto de apoyo que hemos puesto en marcha para atender individualmente a cada uno de los mayores y es nuestro objetivo continuar a partir de septiembre en la misma línea.